¿Qué tal amigos amantes del deporte? El equipo de Milwaukee presentó oficialmente al receptor cubano Yasmany Grandal después de haber firmado ayer lunes el contrato acordado la semana pasada. El convenio por un año y 18,25 millones de dólares acordado entre el cubano Yasmany Grandal y los cerveceros de Milwaukee la semana pasada incluye 16 millones de salario este año y una opción por otros 16 millones para 2020 con una cláusula de recesión de 2,25 millones de dólares. Por su parte el prospecto número uno de los Marlins el cubano Víctor Víctor Mesa dijo estar contento, emocionado y feliz de ponerse el uniforme del equipo y de conocer a varios de sus compañeros. El antillano dijo estar trabajando fuerte en Miami lo que es el bateo y que le falta mucho para aprender. Víctor Víctor Mesa estuvo participando en el mini campamento de tres días realizado en Júpiter. En fútbol el equipo de Paris Saint-Germain, actualmente invicto en la liga francesa con 13 puntos por delante del Lille, visitó el lunes a Qatar, anfitrión de la Copa Mundial 2022, para una serie de eventos y entrenamientos. Neymar, Kylian Mbappé y Edison Cavani estuvieron presentes mostrando sus habilidades mientras entrenaban en Doha. El PSG es propiedad de Qatar Sports Investments. Hoy martes se inauguró un espacio permanente dentro del famoso estadio del Maracaná en Brasil para conmemorar a la futbolista brasileña Marta, la mejor del mundo en seis ocasiones. En diciembre del año pasado, Marta se convirtió en la primera mujer inscrita en el Salón de la Fama del Mítico Estadio, uniéndose a otros grandes del fútbol como Pelé y Zico en el Paseo de la Fama. Por otra parte, el joven universitario Kyler Murray, seleccionado en la primera ronda del draft de las Grandes Ligas por el equipo de los Atléticos de Oakland y Mariscal de Campo, ganador del trofeo Heisman de Oklahoma, se declaró el lunes elegible para el draft de la NFL. Se vaticina que el jugador sea seleccionado en la primera ronda de la NFL, convirtiéndolo en el primer atleta en realizar dicha hazaña tanto en las mayores como en la NFL. Por su parte, Serena Williams, de 37 años, tuvo un gran comienzo hoy martes en su búsqueda del título número 24 en individuales de Grand Slam, con una victoria 6-0 y 6-2 sobre la alemana Tatiana María en la primera ronda del Abierto de Australia. En algunos de los juegos de la NBA, James Harden tuvo su mayor puntuación de la temporada con 57 unidades para llevar a los Rockets de Houston a una victoria el lunes 112-94 sobre los Grizzlies de Memphis. Harden extendió su racha de partidos con al menos 30 puntos a 17. Es la racha más larga de este tipo desde que Will Chamberlain tuvo 20 encuentros consecutivos en 1964. En otro encuentro, Tony Parker disfrutó de un regreso triunfal a San Antonio luego que los Hornets de Charlotte vencieran el lunes 108-93 a los Spurs. Parker tuvo 8 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes. En su primer juego de vuelta a San Antonio, luego de firmar con los Hornets en la pretemporada, los Spurs le rindieron homenaje a Parker antes del partido con un video de 2 minutos. Y por último, un atleta moldavo demostró que el frío extremo no puede detener un corazón cálido mientras corría un maratón de 50 kilómetros a través de uno de los lugares más fríos del mundo para recaudar dinero para un niño de 4 años con parálisis cerebral. Dmitry Voloshin desafió temperaturas de menos de 60 grados centígrados en la Yukita rusa y cubrió la distancia en 6 horas en lo que él llamó la carrera de caridad descongelada. El maratón no fue la primera de las aventuras extremas de Voloshin. En abril de 2018 participó en el Maratón del Polo Norte. La campaña benéfica de Voloshin ha recaudado más de 3,600 dólares. Tommy, regreso contigo.